Hola, soy Alexa Moreno y soy gimnasta mexicana. ¡Oh, guau! La primera vez que vi una Barbie hecha a mi semejanza, me da como ese... ¿Lo has hecho bien? Me encanta. Sí, es muy satisfactorio saber que lo que hago pueda motivar a otras personas a seguir su propio camino y a querer hacer algo grande. Creo que es una gran responsabilidad y siempre pienso como en ser una mejor versión de mí misma, tanto para mí como para los que me están viendo constantemente. Me gustan mucho las historias de éxito, me gustan mucho los personajes que con cada caída vuelven a levantarse porque es algo con lo que me relaciono mucho. Lo mejor es no tener miedo a soñar y aventarte. Estoy muy contenta de formar parte del proyecto Barbie Role Models que demuestra que con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser.